Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Lorena Castaño, bienvenidos a Fristón TV. Hoy nos encontramos en el desfile de las Carretas del Rocío, uno de los desfiles más tradicionales de nuestra ciudad. Este desfile comienza a las 10 de la mañana por todo el sector del Cable y terminará en la Plaza de Bolívar. Así que si ustedes quieren conocer más sobre lo que pasa en la Feria de Manizales, muy conectados a Fristón TV y Manizales en Vivo. Hola, hola, yo soy Natalia Flores Ramírez, señorita Manizales y reina de la feria. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan y disfruten de la mejor feria de América, la más grande. Y también a que conozcan a todas nuestras candidatas al reinado internacional del café. Por supuesto, yo ya tengo mis favoritas. Una de las favoritas es Venezuela, México y Polonia. Todas son mujeres muy hermosas, sin embargo, hay algo que me ha cautivado de ellas, entonces son hasta ahora mis favoritas. Y les mando un abrazo y un beso gigante. Por acá les dejaré mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Natalia Flores Ramírez. En Instagram como Natalia Flores-R. Espero que me sigan y un beso gigante. Un saludo para Fristón TV y no se pierdan ni un minuto de nuestra Feria de América. Un saludo para Fristón TV y no se pierdan ni un minuto de nuestra Feria. Un saludo para Fristón TV y no se pierdan ni un minuto de nuestra Feria de América. Reina Fristón TV y Manizales en vivo. Así que, ¿qué esperan? ¡Voten ya! Gracias, Manizales. Gracias por tanto cariño, por tanto encanto de pueblo verdadero. Y pueblo que acoge también todas las naciones. Gracias. Yo estoy en Instagram, Bia Loyola. L-O-Y-O-L-L-A. Loyola. ¡Besos! ¿Cómo está mi querida Manizales? Lugar de gente linda y acogedora. Les pido su voto para Bolivia. La verdad, en este tiempo que estoy en Manizales me llevo la mejor experiencia. Un lugar hermoso y mágico que estoy segura que voy a compartir en mi país. Les mando un beso y gracias por su voto. ¡Besos! 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 Lula, 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 que ya me voy pa' la montaña Hola a todos, mucho gusto, yo soy Valentina Amor, señorita Colombia, el reinado internacional del café Quiero invitarlos a que voten por mí, porque estoy decidida, estoy dedicada por todos ustedes, mis colombianos Voy a darlo todo de mí, para ser una excelente representación de todos mis colombianos De Colombia, mi tierra querida, muchísimas gracias Hola Venezales, mi nombre es Alicia, de Canadá Quiero decir gracias por todos, tu país es muy bonita, encantado, tu persona está aquí en Colombia, te amo mucho, gracias ¡Gracias! Valentín, un saludo ¿Cómo están? Gracias por venir acá, acompañarnos a este desfile tan hermoso que tenemos en la ciudad, que es desde las carreteras del Rocío Un saludo para Frison TV Un saludo para Frison TV, gracias por acompañarnos en esta feria y que sigan disfrutando ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hola a todos de Frisón TV, un beso grande de parte de la reina de Cuba, Laura Rodríguez Quiero seguirlos invitando a que siguen votando por Mía, que no se pierdan la feria, que no se pierdan el reinado Y bueno, que apoyen a todas sus favoritas, por favor, y si soy una de sus favoritas también apóyame hasta el final Los quiero muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por todo el amor que ha sido incondicional Los quiero mucho, Manizales Por favor, voten en las redes sociales por Costa Rica y de paso, les agradezco por todo el apoyo, mil gracias Estoy viviendo una experiencia que jamás voy a olvidar Saludos policía nacional Los héroes de Colombia Hola, hola a mi gente bonita que se comuniquen en esta red social, voten por El Salvador, les mando muchos besos, que disfruten estas fiestas, gracias Y un saludo muy especial para Frisón TV, que la pasen rico, disfrutemos estas fiestas, gracias Hola que tal, como están, mi nombre es Alison Matamoros y soy la linda representante de Ecuador, así que por favor, síganme en mis redes sociales, les quiero mandar un beso y un saludo enorme a esta querida gente de Manizales ому y también para todos los que ven Frisón TV ¡Gracias! 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 Hola Manisales,こんにちは Manisales. Hola Manisales, I'm Yuka Araki, representing Japan at Reynardo International Del Café 2020. I'm so happy to be here today because there are so many people outside to see me. Gracias. Please follow me, Yuka Araki. My account is 3-UK-A.A-R-A-K-I. Please follow me for my journey to Reynardo International Del Café 2020. Gracias, muchas gracias. Arigato. Hola a todos los que nos están viendo desde Frisón. Les mando un fuerte abrazo y un saludo muy enorme desde acá desde la Feria de Manisales. Estoy muy contenta de formar parte de ella. Espero que voten por mi a través de las plataformas de ellos en las redes sociales y también en mi Instagram que es GrisRomero504. Muchos besos. Gracias. Buenos días. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Y muchas cosas por hacer Muchísimas gracias por todo el recebimiento Y por todo el amor que nos han brindado Vengan y disfruten de la Feria de Manizales Manizales más grande Hola, ¿qué tal hermanos colombianos? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Laura Mojica Representante de mi México lindo y querido Y bueno, yo más que agradecida Por ser recibida por ustedes Con las puertas abiertas Con los brazos abiertos Le doy las gracias a Manizales Y a toda su gente Por recibirnos de esta manera tan cálida Muchas gracias por darme la oportunidad De estar aquí presente con todos ustedes Viviendo esta experiencia inolvidable Donde una vez más confirmo Que lo valioso de Manizales Lo que más vale ahora aquí es su gente Muchas gracias y Dios me los bendiga Hola, ¿qué tal? Invito a todo el pueblo manizaleño Y sobre todo a mi gente de Panamá Para que voten por mí en FreeZone TV Para ser la favorita en las redes sociales Muchas gracias Créanme que es un honor Un orgullo para mí Ser la representante de la Policía Nacional La verdad los felicito Por ese excelente trabajo Que han venido haciendo para con nosotras Por la seguridad de Colombia De verdad muchísimas gracias Dios y patria para todos ¡Muchas gracias! ¡Mama! 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 ¡Gracias! Se hacen querer y eso es muy importante, espero su apoyo a través de Free Song. ¡Buenos días Manizales! ¡Hola de Polonia a Manizales! ¡Hola! ¿Cómo están? Si quieren votar por mí, pueden hacerlo por Horizonte D para que gano y para que llevo Colombia a mi país, el café colombiano. Y que todo el mundo sabe, no solo en Latinoamérica, pero en Europa también, en Serbia, en todos los países alrededor, que el café colombiano es el mejor café del mundo. Muchas gracias y besos para todos. Soy Daniela Clara, la señorita de Portugal. Y quiero dejar un gran saludo para todo el pueblo de Manizales que me ha recibido muy bien. ¡Estoy encantada! ¡Gracias! ¡Hola Frisón TV! Por favor vota por mí, vota por Portugal. ¡Hola! Soy Alexandra Sánchez, Venezuela, en el Reino Internacional del Café. Quiero darles las gracias por todo el apoyo que he recibido y puedo coronarme como la reina de los medios digitales. Así que por favor voten por mí, estoy esperando todo su apoyo. Los amo. Un saludo enorme a todos Manizales de Yanina, representante de Uruguay. Les quiero pedir a todos que voten por mí para Frisón TV. La verdad que estoy muy agradecida por los seguimientos que nos están dando. Lugar en el que vamos, lugar en el que nos dan cariño, nos dan amor. El conocimiento es increíble. Esto es una locura, no se puede creer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!